Muy buenas tardes a todos, es un placer estar aquí de nuevo, esta es mi casa, esta es mi casa, así es que espero que sigan visitándola y como les dijeron antes, como yo también soy artesana, ahí tienen esos tres reyes magos para que cooperen, cooperen, además si tienen que comprar diez veces, cómprenlo, porque eso es para mantener este sitio donde los niños y los adolescentes se mantienen ocupados, así es que, compren, ok, compren la rifa, compren la de jacket, compren esa y ya saben, estamos contentos todo el mundo. Un saludito a mi esposo Aurelia Licea que está por ahí, y a todas mis amigas, a mi Flank Club, ellas me siguen donde quiera que yo voy, está sinvergüenza, y una amiguita que hace tiempo que no la veía, mira que chula que está aquí. ¿Cuándo me quieran? Una noche soñó en Moriquén, un réplica en banderón de pera. Una noche soñó en Moriquén, un réplica en banderón de pera. Y eran los muchachos que estaban cantando, una rica en banderón de pera. El ruido y el cuatro y una cinco días, cantaban el corazón de la plena vía. Una noche soñó en Moriquén, un réplica en banderón de pera. Una noche soñó en Moriquén, un réplica en banderón de pera. Una noche soñó en Moriquén, un réplica en banderón de pera. Una noche soñó en Moriquén, un réplica en banderón de pera. Qué bonita es, qué bonita suena, huirú y bandereta al corazón de la plena. Retar a todos para que nunca vuela, y siga borriquena al corazón de mi plena. Una noche soñó en Moriquén, un réplica en banderón de pera. Una noche soñó en Moriquén, un réplica en banderón de pera. Una noche soñó en Moriquén, un réplica en banderón de pera. Una noche soñó en Moriquén, un réplica en banderón de pera. ¿Por qué cariño cuando me das un consuelo? Por ese amor que me juraste un día Ayer saldígame, no lo olvidaré... Por ese amor que me juraste un día Ayer saldígame, no lo olvidaré... Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma una fuerte silencio por este amor que pudo comir Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma una fuerte silencio por este amor que pudo comir Tú me quisiste, tú me quisiste, no te supe comprender Que yo te olvidé, que yo te olvidé, eso nunca podrá ser Tú me quisiste, tú me quisiste, no te supe comprender Que yo te olvidé, que yo te olvidé, eso nunca podrá ser Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma una fuerte silencio por este amor que pudo comir Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma una fuerte silencio por este amor que pudo comir Tú me quisiste, tú me quisiste, no te supe comprender Que yo te olvidé, que yo te olvidé, eso nunca podrá ser Tú me quisiste, tú me quisiste, tú me quisiste, no te supe comprender Que yo te olvidé, que yo te olvidé, eso nunca podrá ser ¡Pepa! ¡Pepa! Llevo tu nombre siempre en mi pensamiento Hay hasta tu recuerdo que es tu lamenta Llevo las amarguras que me dejaste En un mar de tristeza me abandonaste Como gotitas de agua que van cayendo El llanto de una nube que va pasando Está cayendo en mi alma llena de sentimientos Una lluvia de penas y de martirias que es mi tormento De rodillas implorando Cuantas horas nos desnude Me la paso llorando Si volvieras a mi lado De rodillas yo te juro Ser para ti no esclava De rodillas implorando Cuantas horas, largas noches Me la paso llorando Me la paso llorando Grandísimos recuerdos Esta es la canción de Elia Licea Luzaro y no para Amani Rodríguez para Dina Vestipi Mari Este es parte de mi pantalón ya yo sabe De Israel Que lo quiero mucho papo a mi otro hijo Estaré yo contigo 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 mi amor contigo Y nuestra luna de miel pasa alrededor Yo con recuerdo Yo con recuerdo tres felicidad Que tu mundita de rosas Y mis sueños sean la realidad Tú serás mi adoración Yo seré tu porvenir Yo seré tu porvenir Y te juro corazón Porque todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es cansarme contigo Contigo, nada más contigo No me reproches ni media palabra Que mi capricho tengo que lograr Que mi capricho tengo que lograr Por la sonora santavera Por la sonora santavera Por la sonora santavera ¡Eso! ¡Nora! 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 Aprendende que salte contigo, contigo, no me contigo no me reproches ni media palabra, que en mi capri yo tengo que lograr no me reproches ni media palabra, que en mi capri yo tengo que lograr ¡Gracias! Navidad, pasanegre cantando Y así acercan los dulces recuerdos Del lugar bendito donde me crié Y aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad, que con dulce cantar Si alegrar las almas que saben amar Oh, qué triste está un árbol en la vida Por sendas perdidas lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa Llegó Navidad Campanita que va estrepicando Navidad, pasanegre cantando Y así acercan los dulces recuerdos Del lugar bendito donde me crié Dinitín, dinitín Y aquella viejita que tanto adoré Dinitín, mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar se alegran las almas que saben amar Oh que triste está andando en la vida por sendas perdidas lejos de enlocar sin oír una voz cariñosa que diga amorosa viejo Navidad Muchas gracias Bueno a ver dejamos como mi DJ Ay déjame decirle algo Mucha de esta música mía es gracia a este hombre que tengo aquí que me ha ayudado tanto DJ Ponce Lo llamo molestándolo cada vez cada vez cada vez Mira búscame esta música mira búscame esta otra Y siempre con ese amor tan grande que nunca me dice que no Un aplauso para DJ Ponce Bueno un fuerte aplauso para la señora Sarita que siempre oye siempre la pone sólida Mi amor este mira no te vayas lejos porque hay un montón constelación de estrellas Tiene mucha bombi plena, tiene mucha música arriba Oye ¡Gracias! Gracias.